La regulación aprobada a finales de semana cambiará la forma en que tres compañías eléctricas calculan las facturas de sus clientes. Con esto, gran parte de los californianos pagarán no sólo por la electricidad que consumen. La nueva medida cobrará a la mayoría de los usuarios una tarifa mensual adicional de 24 dólares al mes, casi 300 dólares al año, además de la electricidad que realmente se utiliza, la cual vería una ligera disminución por kilovatio hora. De acuerdo a las empresas, la tarifa fija pagará el mantenimiento de la red eléctrica y será más justa para los californianos de bajos ingresos que viven en áreas de alto uso de energía. Pero quienes están en contra dicen que la tarifa fija impactará a la clase media y cualquiera que no pueda demostrar que tiene bajos ingresos. La coalición Stop the Big Utility Tax, que representa a más de 240 organizaciones, dijo en un comunicado que el nuevo impuesto sobre los servicios públicos aprobado esta semana afectará negativamente las tarifas de electricidad de millones de californianos. Totalmente mal porque nosotros vamos al día con día y hoy en día todos los costos de la vida están subiendo, la renta, la comida y hacer esto más, pues el gobierno de buscarle una salida a nosotros como trabajadores lo están dañando más pues económicamente. Quienes suponen a la medida aseguran que las personas que alquilan apartamentos y las que viven en unidades pequeñas van a pagar más por la electricidad, mientras grupos ambientalistas dicen que la tarifa fija va a incentivar el despilfarro de energía, algo que niegan las empresas de servicios públicos. El cambio entrará en vigor a finales del próximo año para clientes de dos de las tres compañías de servicios públicos. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo. Erika Flores, Noticias Telemundo.